Los delitos que monitorea la organización Semáforo Delictivo en México tuvieron un incremento en el primer trimestre del año. El robo a negocio subió 47%, la extorsión 30%, el homicidio 29%, las lesiones dolosas 21%, el secuestro 18%, el robo de auto 13%, la violación 6% y el robo a casa 3%. Adicionalmente, las ejecuciones del crimen organizado, que también son monitoreadas por Semáforo Delictivo, subieron 70%. Para hablar sobre estos resultados de seguridad en el primer trimestre de este 2017, tengo en la línea telefónica y se lo agradezco a Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo. ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien, gracias por invitarnos. Bueno, pues se confirma lo que han venido diciendo especialistas, publicando medios de comunicación. ¿Hay un aumento, hay un deterioro en la seguridad en el país en términos generales? Muy grave, no solamente hay un deterioro, es muy grave y vamos a estar, si el 2016 fue malo, es que va a ser pésimo. Vamos a acercarnos al peor año que tuvimos, que fue el 2011. Esto ha fallado la estrategia, es un fracaso rotundo y pues me preocupa mucho que sigamos insistiendo en más de lo mismo, porque es una estrategia fallida y es muy peligroso continuar por lo mismo. ¿Por qué lo es? Digamos, ¿cuáles son los puntos que tú pondrías sobre la mesa para decir que está, más allá de los resultados, ¿verdad? Sí, sí, los resultados, bueno, los resultados ahí están en nuestra página, son interesantes. Mira. Ah, cara, y tenemos problemas de comunicación. A ver, tuvimos ahí un pequeño problema de comunicación, a ver si podemos... Vamos a comenzar de nuevo, vamos a retomar, porque creo que es muy importante. Mientras tanto, yo puedo darle algunos datos. Es impresionante, tengo aquí los resultados principales, los lugares donde se ha deteriorado la seguridad, sobre todo el tema del homicidio. Solamente hay dos lugares del país que tienen una reducción, un cambio porcentual a la baja respecto del anterior periodo, que son Nuevo León y el Estado de México. Todo lo demás, el país está pintado de naranja o de rojo, que pues muestra que ha aumentado, en el caso de los estados que están en naranja, 25%, y en el caso de los que están en rojo, más de 25%, pero ya tenemos de vuelta a Santiago Roel. Santiago, entonces te preguntaba, ¿en qué podemos decir que la estrategia es fallida? Además, obviamente, de los resultados que están ustedes dando a conocer. Mira, la estrategia ha sido muy sencilla, la quieren vestir de muchas cosas, pero la estrategia desde el 2007 ha sido una estrategia de atrapar capos, capos de los diferentes carteles del mercado de drogas, y esto no solamente no resuelve, sino que a veces complica. ¿Por qué? Porque se crea más tensión entre los propios grupos, se dividen los grupos, se crea más guerra. Entonces, atrapar capos no resuelve absolutamente nada, lo sustituyen luego, pero se nos crea más violencia. Lo que siempre hemos dicho nosotros es que hay que atrapar el negocio. Eso es diferente, el negocio del mercado de drogas, ese es el que no hemos atrapado. Y pues no queremos entenderlo, los mexicanos, los políticos evaden el tema, los candidatos o precandidatos no hablan del tema. Entonces, seguimos ciegamente en lo que es el plan Mérida, impuesto por los norteamericanos a México, en una estrategia muy boba, para culparnos a nosotros de su gran fracaso en el manejo de las drogas dentro de Estados Unidos. Entonces, si nos tienen de chivo expiatorio, nosotros lo aceptamos. Y no te digo que no haya habido buenas iniciativas en México. Claro que está lo del nuevo sistema penal acusatorio, fiscales independientes, mejorar de las condiciones a las policías. Todo esto puede funcionar muy bien, siempre y cuando primero regules algunas drogas en México, porque si no tenemos este mercado negro, que no nos deja avanzar, nos crea una violencia y una corrupción de arte. Es un mercado donde nos colapsan las autoridades locales, estatales y a veces hasta las federales. Con lata o plomo. Entonces, aunque las mafias ahora se han extendido a otros negocios y a otros delitos, la principal fuente de financiamiento sigue siendo esta. Y en México es relativamente sencillo, no nada de sencillo en este tema, pero relativamente sencillo, ¿por qué? Porque necesitamos regular dos cosas, el cultivo de la mapola con fines médicos y el cultivo de la marihuana o la marihuana con fines médicos y recreativos. Esos dos temas vendrían a bajarle cuando menos un 70% a la violencia en el país y ahora sí podríamos avanzar en otros temas. Mientras tanto, pues no vamos a hacerlo. Si seguimos ciegamente lo que nos dice Estados Unidos de atrapar capos, mira, toda esta complicación que tenemos en el año pasado y que este año va a ser más grave, pues se debe también un poco al efecto que tuvo atrapar al chavo Guzmán y a extraditarlo. Entonces, le estamos creando más violencia al país con esta estrategia. Eso no resuelve nada. Es atacar síntomas que no resuelven de fondo, que nos meten en problemas. Y pues nomás para que te des una idea, allá en el primer trimestre tenemos ya más de 4.000 ejecutados de crimen organizado. Ya estamos a niveles del 2011 en cuanto a más de 2.000 homicidios por mes. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que no nos conmueven estos muertos, no nos conmueve esta guerra porque estamos inmóviles. ¿Por qué insistimos hacer más de lo mismo? Yo no me lo explico. Oye, para ilustrar lo que dices respecto de la estrategia de cómo atrapar o eliminar capos, pues es una no solución porque estos espacios evidentemente los llenan. El caso reciente en Reynosa del llamado comandante Toro, pues es un hombre que empezó siendo un sicario de poca monta, ¿no? Un guardaespaldas prácticamente y que al ser eliminados sus superiores, pues fue ascendiendo y se convirtió en el jefe de su grupo delictivo en la plaza. Y seguramente ahora que él ya no está, que fue abatido, pues vendrá otro detrás de él a llenar ese lugar. Así es. O sea, esto es absurdo, ¿no? Bueno, se sustituyen rápidamente los mandos, pero no siempre se crea una violencia. ¿De qué manera? A veces los grupos se dividen. ¿Qué tenemos en el país, no? Pues cada vez el mapa de carteles es más colorido, ¿no? Cada vez tenemos más carteles, más guerra entre ellos, más tensión. De por sí es muy difícil este negocio porque constantemente están en guerra ellos y defendiendo su territorio. Ahora imagínate que viene el ejército y tumba a unos, pero no a otros, a un mismo grupo y este grupo se divide. Eso es lo que hemos estado viviendo desde el Plan Mérida, desde el 2007 con el Plan Mérida. Esto es lo que estamos viviendo. Se creyó que en la presente administración iba a mejorar un poco la cosa, pero ahora dicen los expertos que se debió a una PAC mafiosa, una PAC Sinaloa, ¿no? O sea, hubo una constelación del cartel de Sinaloa y gracias a eso tuvimos un poquito más de paz. Es misma que ahora se rompe con la extradición del Chapo. Entonces, nos estamos haciendo tontos solos, pero no queremos discutir el tema de fondo. Tenemos en el Congreso dos iniciativas y no se quieren discutir, que es, insisto, la regulación de la amapola y la regulación de la marihuana, ¿no? Son dos temas que ya podrían bajar la atención a México y ahora sí avanzarle a sistemas de buen gobierno, a sistemas de mejores policías. Todo eso va a funcionar una vez que regulemos cuando menos estos dos temas que te comento. Oye, estaba dándole cuenta al auditorio de la tabla que presentan sobre homicidios en su informe de hoy y, bueno, pues el crecimiento en algunos estados es impresionante. Baja California Sur, 682%. ¿Esto es respecto del primer trimestre de 2016? Sí, el del 17 comparado con el 16, exactamente. No, no, están viviendo una situación terrible en Baja California Sur desde el año pasado y este año se les sigue complicando y se ha contaminado a Baja California Norte, ha agravado aún más el tema, pero es una lucha entre carteles, esto es lo que... Oye, y solamente dos estados, le decía yo al auditorio, han logrado reducir porcentualmente el número de homicidios que son Nuevo León y el Estado de México. Y muy poco, ¿no? Nuevo León un 14% y el Estado de México un 4%, un 5%, pero está fuerte el mapa, ¿no? Cuando ves este... Todo rojo. Todo rojo, sí, sí, es impresionante. Entonces nos está subiendo el homicidio, la violencia en términos generales, todos los delitos, como lo comentaste, o sea, secuestro está subiendo, robo de vehículo, todos estos delitos que están relacionados al crimen organizado, crimen organizado, hay que recordárselo al auditorio, siempre trabaja de la mano con la autoridad, con plata o con plomo. Sí. Y nos van colapsando la autoridad y luego caemos en algunos estados, como pudiera ser Tamaviritas, el caso más reciente, en donde la autoridad, pues ya está del otro lado, ¿no? Y los protege, los cuida, son lo mismo. Oye, y la Ciudad de México... Perdón. La Ciudad de México, perdón que te haya interrumpido, pero también en un proceso de deterioro, ¿no? Sí, el problema es que la Ciudad de México es el estado más fácil de gobernar. Ajá. Entonces nunca vas a tener un deterioro tan grande, porque pues tiene un territorio muy pequeño, hay muchas autoridades, y también se esconden algunas cifras aquí, y aquí el crimen organizado está un poquito más organizado, pues trabaja un poquito más en paz, más de la mano con la autoridad, más tranquilo. De que hay, hay. Y de que hay zonas muy conflictivas, las hay. Sí, pero es parte del problema, como que queremos comparar a la Ciudad de México con Reynosa o con Pattingán o con lo que tú quieras, siempre sale bien librado. Entonces suponemos que el país está muy en paz. El país está en guerra desde el 2007. No queremos conmovernos con esto. ¿Por qué? Porque los que mueren son pobres. Me viene mucho decirlo, pero si la gente con menos oportunidad a veces entra a este narcomenudeo, y eso es lo que no nos conmovede como sociedad, es para que estuvieran cada vez que veo en la Ciudad de México en manifestaciones, pero nunca he visto una a favor de la paz, ya en contra de esta guerra, de terminar esta guerra, que te insisto, relativamente es bastante sencilla terminarla. Porque si tú le quitas esta fuente de financiamiento al crimen organizado, se colapsa gran parte del crimen organizado, y ahora sí le das más probabilidades a la policía y al ejército y demás, a las autoridades y a los jueces de poder combatir los delitos ordinarios. Mientras no hagamos esto, no vamos a avanzar. No solamente no vamos a avanzar, se nos va a ir deteriorando la situación. Este año, te insisto, el 2007 va a ser muy mal año. Nos vamos a sacar a los niveles del 2011. Ya estamos en algunos indicadores ahí. Es preocupante, y a mí lo que más me preocupa es que no estamos reaccionando como sociedad. Los políticos metidos con la cabeza en la arena no quieren tocar el tema de regulación de drogas, porque no es muy rentable para ellos. Y la población no acaba de entender el tema. Muchas madres o padres que nos estén escuchando van a decir, oye, pues Santiago quiere promover drogas. No, es del revés. Es quitarle las drogas a las mafias, quitarle las drogas a los marcopolíticos y pasarlas a un esquema de regulación donde maneja el Estado. ¿Para qué? Bueno, pues para proteger a los jóvenes de los consumos. Sí, pero lo más importante ahorita, para bajar la violencia y la corrupción de alto impacto que estamos viviendo. Entonces, pues estamos atrapados en este círculo vicioso. No queremos responder. Parece ser que no nos conmueve esta droga, pero los muertos ahí están. Y los muertos van a seguir hablando y algún día lo entenderemos. Pues Santiago, muchísimas gracias. ¿Dónde puede consultar nuestro auditorio estos resultados? En nuestra página, semáforo.mx. Semáforo.mx. Te agradezco mucho, Santiago. Un abrazo, gracias por habernos. Un abrazo. Santiago Roel es director de Semáforo Delictivos. Gracias por ver el video.